¡Cielo! Siempre relámpa a dosiamos Si ando con ella en la suya Y algo no tengo nada ¡Cielo! Boyería de a Estrella Ven! Ven! Se olor y unidad Todo lo que me entiendo Me hago contando la vida Pagándome la tristeza Sabiendo que no soy Dice Cielo, tú que estás tan Estás más térmica De nuestro Señor Rueda de Dios Que tal vez Muy bien Con su alma Y lo que es Con su amor Pagá, reina de Dios Escoja un estrés Con su amor Grito, bendita Un obvio Amor Más Con su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!